El día de ayer hacia las 22 y 45 horas, por parte de información suministrada por la comunidad, se tuvo conocimiento del homicidio de dos personas y una tercera persona lesionada, que debido a la gravedad de los hechos, falleció en el hospital del municipio de Santander de Quilichao. Los hechos se presentaron en la vereda San José, zona rural de este municipio, guía que conduce de Santander al corregimiento de Timba, perteneciente al municipio de Buenos Aires, Cauca. Hasta la mañana de hoy, solo dos de estas personas han sido identificadas. Se ha podido establecer que son residentes del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, sin ningún tipo de arraigo en el departamento del Cauca. En la zona de Lique, el Gabor Coluna Móvil Jaime Martínez, dedicada al negocio del narcotráfico. Se dispuso, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, un grupo interdisciplinario conformado por investigadores del CTI y la Cijín, con el fin de poder avanzar en la investigación de estos lamentables hechos.